Se dice que el clíctor y es el homólogo del pene, pero también éste tiene músculo y puede producirse una erección. ¿Alguna vez te ha preguntado que el clíctor y hace este tipo de mecanismo? Vamos a ver en esta ocasión cuáles son las estructuras que conforman al clíctor. Quédate en este video y disfruta de este contenido. Bien señores, aquí vamos a evidenciar en el aparato reproductor femenino, miren bien, esta estructura en el simulador anatómico, estamos viendo esta estructura que se muestra acá. Esto es el clíctor, esto acá es el meat urinario o orificio externo de la uritra, y acá esto es el introito vaginal o la entrada a la vagina. Entonces aquí podemos evidenciar el periné, que es la zona anatómica que vamos a estudiar. En el periné se pueden encontrar estructuras musculares como son acá esta parte, que es el músculo transverso superficial del periné, que es el que se evidencia aquí justamente, y juega un papel importante porque puede dividirme el periné en dos triángulos. Miren acá, hay un triángulo que se llama triángulo urogenital o triángulo anterior del periné, y hay un triángulo posterior, mírenlo acá, triángulo posterior también conocido como triángulo anal. En el caso del hombre y la mujer, el triángulo anal, va a que la redundancia, tiene acá el mismo contenido que es el orificio del ano. Mientras que en el hombre y la mujer va a variar en el triángulo anterior. En el caso del hombre solamente se encuentra, ¿qué ustedes creen? Solamente se encuentra la uretra. Y en el caso de la mujer tenemos la uretra y esto que es el introyito vaginal o el orificio de la vagina. Eso es lo que tenemos en el caso acá de diferenciar uno del otro. En el caso del clíctor y que veremos acá, miren, esto es parte de los labios menores. Y los labios menores tienen una importante relación aquí con el clíctor. Vamos a quitar ahí labios menores, que esto es parte de una fémina de teza oscura. Y vamos a quedarnos acá con esta estructura. Si lo vemos de lado, de perfil, es un pene atrofiado. Recuerden eso. Entonces, eso es lo que vamos a evidenciar acá. ¿Y cuáles son las partes que tiene el clíctor? Hay una estructura que lo sujeta en la parte superior, que también el pene tiene eso, que se llama ligamento suspensorio. En este caso, el ligamento suspensorio del clíctor. Y vamos a tener acá el cuerpo del clíctor. Y esta puntita que se evidencia acá es similar en el pene. Esto se llama glande del clíctor. Entonces, tenemos el glande, el cuerpo. Bien, si le damos para evidenciar en esta vista lateral, miren bien como el clíctor hace su inserción. Y esto que se evidencia justamente acá atrás, miren, vamos a quitar ese cuerpo del clíctor. Vamos a quitar la parte muscular para quedarme justamente con esa estructura que evidenciamos. La estructura que evidenciamos acá son los pilares, pilares laterales, derecho e izquierdo. Y si colocamos la parte muscular, vamos a evidenciar que esos músculos ayudan a la erección del clíctor. Tenemos dos músculos principales que pertenecen al periné. Vamos a ver cuáles son esos músculos, señores. Pongan atención, aquí tenemos este músculo que se evidencia acá, que ayuda a la erección del clíctor, que es el músculo isquio cavernoso. El músculo isquio cavernoso, ¿por qué? Porque isquio viene acá desde la porción isquiática del hueso coxal hasta llegar aquí a la parte cavernosa. Ese es el mismo en el pene, isquio cavernoso. Y tenemos este otro que se evidencia acá, que se llama bulbo esponjoso. Entonces esos son los dos principales músculos que tenemos a nivel del clíctor y que ayudan a la erección del mismo. Por eso es muy importante tener en cuenta que el placer de la mujer no lo siente más dentro, sino a nivel del clíctor y que es el órgano donde recibe terminaciones nerviosas importantes. Vamos a evidenciar esa partecita. ¿Cuáles serían las terminaciones nerviosas que pueden llegar a este órgano? Acá se puede evidenciar justamente el nervio dorsal del clítoris, que este es un ramo del nervio pudendo interno específicamente, del nervio pudendo específicamente. Y vamos a evidenciar que ese va a estar en la parte superior. Si colocamos ahí todas las demás estructuras, ya sabemos dónde está el mayor placer de esa fémina. También en el grande, que es una parte eréctil, un órgano eréctil del pene también y el clítoris, aquí se siente bastante placer debido a eso. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta con relación a las estructuras que pueden dar inervación o las estructuras que se encuentran justamente acá a nivel del periné, que pueden servir de bastante ayuda a conocer esa anatomía. Si te gustó este tipo de información educativa, déjame en los comentarios qué te parece, también suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo video. El Dr. Renoso tuvo con ustedes, cuídense.